desde el barrio sabe mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Miren lo que se encuentra uno aquí mire. Hasta el dinero se encuentra botado madrugando. Imagina, el que madruga, el que madrugada. ¿Y usted no lo vio? No, pero lo tengo aquí en el video. ¿Lobraré para que lo recogiera usted? Ah, sí, claro. Puta, profesor. Me encontré mi elefantillo también. Caliente, está caliente. Es que uno hay que ir viendo para todo el mundo. ¿Ya está bien? ¿Ya está bien? ¿Ya está bien? Sí, sí, yo lo grabé para que usted lo recogiera. Ah, sí, ya grababa. Ya grababa, nadie lo podía agarrar. Ah, sí, sí, sí. Y dice, eso es mío, lo que pasa es que yo voy grabando. Sí, eso era mío. Nada más. Y seis con la camisa, ¿no? Que le da el muchacho, ocho camisas. Y seis. Y los diez que veo con la camisa. Miren, mira, están bien. Miren, qué preciosos los camisas. No, por favor. Sí, qué preciosos. ¿Cómo tienen las camisas? Cinco. Cinco pesos. Cinco pesos. Ya están. Están mejor que las de... Ricocitos. No sé... ¿Qué tamaño? Son los grandes hay. Son los grandes. Ah, los grandes. Son los grandes. Son los que dicen. solo grandes una trece ¿Dónde está la mano? No, no ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? ¿Más buena? ¿Dónde está la mano? Sí, hay cuerdas Sí, hay ¿Dónde está esos cinco pesos? ¿Hm? ¿Dónde está esos cinco pesos? Ah, sí, ahí A ver si encuentro más ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Verdad? 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 1 dólar 1 dólar 2 dólar 1 dólar 1 dólar ¿Cómo? ¿Quién quiere mascarilla? ¿Quién? 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 ¿Quién estábamos? ¿Quién estábamos una vuelta adentro? ¿Quién estábamos una vuelta adentro? ¿Quién estábamos? ¿Quién estábamos? ¿Quién estábamos? Gracias por ver el video.